No, pero, o sea, lo haría si nos hubiera ido mal en el ensayo, pero no fue bien. ¡Claro! ¿Están peleando? De verdad, te rieron así. ¡Eh, eh, eh! ¡Producción, están peleando las armadas! ¡Están peleando las armadas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pelea, pelea! ¡Polea, pelea, pelea, pelea! ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, qué huevo! ¿Qué huevo está haciendo? ¡Juntense anoche, si uno no va a dormir con ellos! ¡Ah! ¡Es Jonat! ¡Miren esa magnitud! ¡Es el chisme que Jonat salió en el sol! ¡Es Jonat! ¡Ven la magnitud! ¡Ven la ansia de consumir chistes! ¡Se pudo más el morbo! ¡El morbo! ¡El morbo! ¡Todo eso por mí! ¡Todo eso por mí es chismosa! ¡No, a ver, ¿por qué no me dijeron a mí? ¡A ver, papá! ¡Niñas! ¡Pero pelearos un ratito! ¡Eh, niñas! ¡Sí, podemos! ¡No estén peleando! ¡Le voy a decir al señor director! ¡No, déjenlas que se peleen, porque si no se lo van a tener así atorado! ¡Déjenlas que se maten a mal! ¡Esto empieza! ¡En la primera llamada! ¡El round! ¡Háganle de ahí con sus ojos! ¡Yo le voy a este fin! ¡Ajúdenle de esos allá! ¡No, no se peleen! ¡No, niñas! ¡Se pudre! ¡No, sí, ya! ¡Ya huele a pudrido aquí! ¡Pudre! ¡Uy, a pies aquí, neta! ¡Vámonos! ¡Dení! ¡No, a ti a un pedo! ¡¿Qué?! ¡No, a ti a un pedo! 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 ¡Se levantaron el pedo! ¡Ponte paz! ¡Se levantaron el pedo! ¡Pon ni modo que no! ¡No estaba escuchando a la Lucina! ¿Quién es que está ahí? ¡Yo! ¡No se peleen, niña! ¡No! ¿Vosotros no se habíamos visto, niñas? ¡No, pero ahora sí podemos estar en serio! ¡No, eso no es nada! ¡No, eso no es nada! ¡No, no eviten! ¡Eviten no pelearse! ¡Eviten no pelearse! ¡Eviten no pelearte! ¡O sea, peleate! ¡No, o sea, no! ¡De verdad! Yo la verdad tengo mucho tiempo que no me he peleado con mis hermanos y a pesar que son puros hombres y está como que... y ya ni mejor ni les hago caso pero sí, son bonitas, son bonitas ¡Son bonitas! ¡No, por lo tanto! ¡No! ¡Cuándo se va! ¡No! ¡Oy, no! ¡No, por ejemplo! ¡Ah! ¡No sé! ¡No, y aparte voy a tener que poner el micrófono porque quiero ir a saber qué pasa! ¡No, por eso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Quién empieza? ¡Puedo ponernos! ¡Eh! Gracias. 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 Ya vi que era un pobretro que si ya... Ya, pero regreso a tu casa... ¡Ni, ti, 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 ti... ¡Ni, ti, 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 ti... ¿No? ¡También! ¡Ni, ti, 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 ti! Quiero disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito y me vean Hasta ponerme bien loquito, si me hacías vibrar Me olvidabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no haré lo que me pidas